El senador Jorge Carlos Ramírez Marín avaló el paro nacional de mujeres que se realizará el próximo 9 de marzo y afirmó que el gobierno federal requiere implementar políticas públicas eficaces para garantizar la seguridad de este sector y que les permita sacar adelante a su familia. ¿Por qué? Porque le reconoce un apoyo directo a la mujer. Esto le da posibilidades de salir adelante por su propia cuenta y no es mucho, al contrario, debería ser más. El 9, todas las empleadas de la senaduría, las oficinas de gestión tanto en Mérida como las de atención en el Senado, tienen el día a su disposición. Las que quieran irán, las que no, no. La oficina va a ser atendida exclusivamente por hombres. Lamento que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se lave las manos y culpa a las anteriores administraciones de la hora de violencia por la que atraviesa el país. Es una situación muy, muy grave. El gobierno quiere decir que no es su culpa, que es culpa del pasado. Es su culpa desde que tomaron posesión. Es su culpa desde que, a pesar de todas las advertencias, no han querido tomar el asunto en sus manos y están tratando dos cosas. Uno, que nos acostumbremos. Dos, que se nos olvide que es responsabilidad de ellos. Ese es un intento político. Por desgracia, siento que el gobierno tiene más intención de mantener el control electoral que por darle soluciones a los problemas del país. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Merli Gómez, Notivisión.